Hola, muy buenas. Quería presentaros en esta ocasión otro micrófono vintage. Se trata de un American D4 Custom. Bueno, un American D4, lo que he podido hacer con parte de él. Bueno, conseguí parte de un American D4 y he hecho un poco lo que he podido. Bien, este micrófono lo he equipado con una cápsula azure cristal, en concreto una 99A405. Es una cápsula vintage NOS, o sea, es antigua pero de un stock nuevo, está sin estrenar. Podéis observar también que le he colocado un conector Switchcraft. Y bueno, se ha convertido este en un micrófono bastante ligero, cómodo, a parque pequeño y muy manejable. La verdad que se hace muy cómodo y agradable a la hora de tocar. En cuanto a su sonido, pues bueno, se puede escucharlo ahora en un momentito, cuando lo pruebe con una Mindvand en A y el amplificador Harley Benton GA5, a ver qué os parece. Bueno, voy a probarlo un poquito, a ver qué os parece. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!